44 millones Traducción Emisión cultural para su conocimiento en el idioma castellano Together Forever Juntos para siempre Por Rick Asley Gentileza This and Ray Guy Autores Pete Waterman Matt Enkel Mike Stuck Si hay algo que necesites Lo único que tienes que hacer Es decirlo Sabes que satisfaces todo en mí No debiéramos más gastar un solo día Así que no detengas mi caída Es el destino el que llama Un poder al que no puedo negarme No cambiará nunca Puedes escuchar lo que digo Te deseo para el resto de mi vida Juntos para siempre Juntos para siempre Y nunca separarnos Juntos para siempre Los dos Y no lo sabes Movería cielo y tierra Por estar siempre contigo Si alguna vez Te desaniman Siempre hay algo Que yo pueda hacer Porque nunca querría verte Pruncir el ceño Siempre haré Lo que es mejor Para ti No hay equivocación Es verdadero amor Lo que estamos construyendo Algo que dure para siempre Nunca cambiará Puedes escuchar lo que digo Te deseo para el resto De mi vida Juntos para siempre Y nunca separarnos Juntos para siempre Los dos Y no lo sabes Movería cielo y tierra Por estar siempre contigo Así que No detengas mi caída Es el destino el que llama Un poder al que no puedo negarme No cambiará nunca Puedes escuchar lo que digo Te deseo para el resto De mi vida Juntos para siempre Y nunca separarnos Juntos para siempre Los dos Y no lo sabes Movería cielo y tierra Por estar siempre contigo Juntos para siempre Y nunca separarnos Juntos para siempre Los dos Juntos para siempre 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 Juntos para siempre